Listo, chico. ¿De nuevo? ¿Tarito a la derecha? ¿Sí? Obvio. ¿Ya están live? Hola a todos. Espero que se vayan conectando. Tenemos 15 participantes. Hablen muy fuerte. Súper fuerte vamos a hablar. Vamos a dar unos minutos a que se vaya conectada la gente. Tenemos a varios. Creo que nos fue muy bien de convocatoria. Sí, sí. Tenemos mucha gente. Esperemos tantito a lo que van dando los demás. Nosotros, si alguien nos acompaña con el vino en casa, traten de poderlo abrir. Ahora es buen tiempo. Temperatura aproximada de 6, 18 grados. Ciervan la misma copa. Ahorita vamos avanzando. Puede tener buena evolución. Así que vamos. No me den la copa porque me metí eso como la ayuda. Está bien. Está bien. Está bien. Súper. ¿Cuántos van? Van 30 ya. Bueno, vamos para 30. 30 personas. Los que van entrando sean bienvenidos. Estamos esperando unos cuantos minutos nomás para poder arrancar. Bueno, estamos en el Salón de International, aquí en Polanco, la calle Horacio. Gracias, ¿no? Gracias por que también prestamos aquí el espacio. Ahora tenemos una receta. Uf, buenos vinos, ¿no? Buenos amigos. Así es. No falta nada. COVID free. Así que tranquilos. Ya nos dieron ahorita un super gel, la de ahorita cadena que dura 3 días, 12 horas. Súper. ¿Qué piensas? A los que van entrando y tienen, algunos han comprado el vino para la cata, recuerdo, pues, bueno, de abrirlo ahora, servirlo en copa y esperar un poquito lo que hablamos para que el vino va a ganar mucho a lo largo de la degustación. Más que nada, en la calle Alfa tiene gustativo. Más que nada, en la calle Alfa tiene gustos, el vino va a ganar mucho a lo largo de la degustación. Vamos a saber en qué día vivimos, yo creo que ha sido medio cruzado de días. Ahorita relájense, como pusimos en las redes sociales, es para que tomen un relax. Realmente, pues, puedan aprender un poco del maridaje. Ahorita vamos a hablar todo de eso. Nos va a traer una gusta extra. Gracias. Saludos a Iván Ramírez. Saludos a, también por ahí, Oscar La Correa, que también es la importadora del vino que vamos a probar hoy. Saludos a Elias Castro, también por ahí que nos está viendo. Bueno, a todos, ¿eh? Realmente a todos los que nos han apoyado. Ahí también la tele, varias personas. Seguida comenzamos. Pues, yo creo que ya tenemos cinco minutos de espera. Tenemos una muy buena audiencia. La verdad, nos vemos súper bien. Gracias a los que nos han conectado, tomar el tiempo. Yo quiero presentar primero a uno de los chefs que más admiro en México. Antonio Salinas, Pepe, los amigos, ¿no? Pepe Salinas, pues, no solamente para mí es un gran chef, por decirlo, es que lo he vivido. He trabajado con él, incluso en restaurantes, hace tal vez que, no sé, un par de ocho o diez años. Incluso en la universidad también fue uno de mis mentores profesionales en la cocina. Es un gran, sí tiene cara de joven, no se mueve, pero es un gran, gran profesional. Y de esos que se lo trabajan, en la cocina. Así que me da mucho gusto estar con él. Entonces, Salinas, hoy está en el Bacón del Zócalo y es el chef ejecutivo de este grupo. Entonces, pues, bienvenido. Gracias a los hoteles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Johan. Johan, siempre lo digo, el mejor familiar de México. Amigo, pero la verdad es que así es. Y, bueno, me da mucho orgullo poder estar con él en el día de hoy. Muchas gracias, hemos hecho juntos. La pasamos siempre muy bien. Y, pues, bueno, hoy vamos a platicar de carne de cordero americano y también los vinos de California. Entonces, va a ser algo bien, bien interesante. ¿Quieres que platicara un poco de lo que estás haciendo? Yo diría que, ¿cuál es la interacción de hoy? Vamos a hacer, básicamente, un maridaje con California Wines. Hoy tenemos también a Joe Smith, ¿verdad? Y también a Mariko Nam patrocinando esta cápsula, esta interacción vía Zoom. Y lo que queremos entender es la manera más fácil de poder maridar y entender el maridaje. De esta manera, Pepe va a presentar una cápsula en la cual nos vamos a preparar en vivo un platillo. Ahorita lo va a explicar él. Y lo que queremos es desmembrar. ¿Qué pasa cuando hacemos un maridaje? Vamos a tener una situación en la cual, digamos, que él y yo estamos preparando una cena para un restaurante para ustedes, los dos a nuestros invitados. ¿Y cómo vamos a hacer este maridaje? Voy a explicarles hoy también de la bodega Michael David. Básicamente, nos vamos a trasladar a Lodai. Es una ABA. Y ahorita voy a explicar qué significa eso en California. Y voy a explicar qué tipos de vino desarrollan en esta región. Así que, bueno, si quieres, Pepe, empezamos. Tal vez ensinamos. Vamos a retomar. Si quieres. Claro. Ayúdame. Te ayudo ahí. Si quieres, presentales la. Vamos a presentarlo para que vean. Hay un poco la estructura del corte. Este es un corte de centro de la pierna del cordero. Es un corte muy particular. Yo creo que todos los que están ahí viendo la imagen les va a sorprender. Por lo demás, es súper atractivo visualmente. Es mediano a grande. Un corte muy adecuado para comer. Para una persona. Compartir también. Si no hay, no es tanto alambre. Van a ver un poquito más de cosas ahí en la mesa. Tiene un marmoleado medio. Es un animal joven. Y al ser también joven, tenemos una carne bastante suave. Sí es coquemos un buen término. Esta carne, y en este corte en particular, está súper, súper divertido. Es algo que Alejandro, o sea, de aquí el chef que nos ha podido contar el tema de James Mead, que nos coordina a todos los que no nos dejamos, pero bueno, hace el intento, nos ha presentado estos días. Y es una súper sorpresa. Porque además el cordero, estamos acostumbrados en México que pues comemos borrego en la barbacoa, ¿no? Y que son sabores bien fuertes, complicados, duros, cocciones muy, muy largas. Y sobre todo en pierna. Porque todos hemos comido chuleta de cordero. Que al final, pues es un corte de prime, ¿no? Súper famoso y que tiene este centro súper suave. Y en este caso es una pieza que podría llamarse, no secundaria para nada, porque la pierna es de primera calidad. Pero sí que es muy magra. En este caso tiene algo de marmoleo. Tiene también algunos tejidos conectivos, obviamente los distintos músculos que tiene. Pero van a quedar todavía muy suaves en esta condición de 12. Cerozo, rostizado. Bueno, salteado en bastante mantequilla con algo de hierba, pimienta, sal. Algunas verduguitas rostizadas. Muy rápido. Queremos que lo vean en casa. Probablemente en tiempo real. Esa es la intención del día de hoy. Que vean lo bien que puede quedar un corte con estas características. Los sabores son obviamente el cordero, carne de casa. Pero bastante más ligero. De hecho el aroma, tú lo puedes percibir, ¿no? No hay este aroma de grasa, rancia o potente que llega a ver el cordero. Pero al contrario, es tremendamente limpio. Va a estar muy divertido. Yo diría que empezando a hablar un poco del maridaje, primero cuando dimos a California. En esta edición vamos a probar a Michael David Winery. Es básicamente una producción, data de una familia que produce desde 1950. Más que nada, antes de empezar a hablar, porque yo sé que tú vas a cocinar. Bueno, quisiera presentar básicamente cuál es el punto inicial ahorita que tengo al chef para tomar la decisión de hacer maridaje. Primero punto, ha mencionado un marmoleo, no muy, muy alto. Y ha mencionado también la estructura que puede presentar la materia de proteína. Primer punto, para maridaje con los vinos de California. Identifica tu materia prima. Segundo punto, identifica los niveles de marmoleo en el caso de la carne. Primero punto, punto tres, si hay salsas, hay que, una salsa, a los que nos acompañan, puede cambiar estructuralmente toda humanidad. Incluso más allá de la proteína. Incluso cuando nosotros hacemos maridaje, yo le pregunto a Pepe, ¿tienes una salsa? No, queremos que el respeto por la materia prima sea lo mejor posible. Por lo cual, entonces, yo elegí un Cabernet Frank. En el Cabernet Frank, básicamente nos vamos a los valles centrales de lo que es California y nos vamos a Loday. Loday es una ABA, por ahí, fundada en 1986, en marzo de 1986. ¿Qué es una ABA? Una American Viticulture Area. Significa que son apelaciones de origen específicas geográficas para la producción de vino de calidad en el Cabernet. Entonces, este Cabernet Frank no es una uva, Pepe. Que sea muy tradicional en la zona. Esta zona vino haciendo mucho camino desde 1850 hasta antes. Fue una de las regiones que desarrolló la uva sin fandel, para los que nos escuchan. Fue una uva de alta maduración, de mucha, mucha maduración, diría yo. Mucho poder, mucha concentración. Y hoy, más adelante, les platicaré qué es lo que Loday ofrece para ustedes. Este productor que ven aquí, la familia Phillips, con los hermanos Michael y David, fueron de las familias productoras desde 1850. ¿Qué pasó en esa época? Fue una época de la fiebre de lobo en Estados Unidos. Entonces, es una bodega que desde aquel entonces desarrolló historia, ¿verdad? Y muchas bodegas se fueron fundadas en la zona. Hoy Loday tiene 80 productores. Hoy Loday tiene 100.000 acres de producción. Para que se dé una idea del gran peso de la agricultura que tiene. Entonces, también es un punto importante. Este tipo de vinos, bueno, este tipo de plantaciones y bodegas, fueron desarrolladas incluso en la producción alcohólica de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que desde el año 1920 al 1963 hubo este paro de la venta alcohólica en Estados Unidos. Todo era clandestino. Muchas de las vides que abarcan Loday, en esta parte que está entre lo que es la bahía de San Francisco, específicamente incluso tenemos una protección natural para la producción de vinos acá, es porque esta zona, desde mucho tiempo atrás, aprendió a cultivar vides viejas. Aprendió a hacerlo porque en el tiempo eran realmente ocultas. Y vas a encontrar viñedos de 25 a 110 años. Entonces, realmente, yo te podría decir que este es un microclima con un tema mediterráneo. Vamos a hablar de una zona que tiene un estrés de maduración no tan intenso, por llamarlo así, de otras zonas de California, pero tiene muchas horas allá en el sol, pero las mañanas son frías, refrescan los valles donde estamos hablando. Este viñedo, particularmente, pues en Loday, este Cabernet Plan 2016, tiene un volumen alcohólico de casi estamos en los 14, estamos aquí 14%. Ahorita lo corre perfectamente. Y, básicamente, tiene 18 meses de barrica en roble francés. ¿Qué es lo que dijimos entonces? Yo ya vi mi proteína, tengo cierta estructura en grasa, no totalmente. Podría recurrir a vinos también con mayor estructura en barrica para poder aportar mayor continuidad a los elementos grasos. Entonces, Pepe, yo te quiero hacer una interacción con la gente que nos escucha y decirles qué es lo que aporta en el maridaje los elementos de sal, por ejemplo, en los ingredientes. ¿Qué aporta? La sal en los maridajes es un factor en el sazón que incluso disminuye la percepción de la acidez en los vinos tintos. Y cuando hay demasiada elementos salados en los vinos tintos, aumenta la astringencia. A los chicos que nos acompañan, estudiantes, familias profesionales y demás, esto realmente está comprobado. Y también hablemos también de la grasa. Cuando los elementos de grasa, yo ya vi mi proteína, no hay una salsa consistente, hay un método de cocción que hay que analizar, que mi hijo primero, un estilo rostizado, ¿no? Porque va a poner el aceite sobre la parte, casi pues pareciera un confitado manual, ¿no? Sí, al final estás bañando con esta mantequilla que va haciéndose anuezada, ¿no? Y con el romero, el tomillo, que son esos aromas muy clásicos de escasa, que ayudan también a que el sabor potente de la carne de caza, pues que sea más atractiva, más perfumada, ¿no? Porque sigue siendo muy limpio, un sabor muy claro, muy clásico, y lo que decías hace rato, lo interesante que es platicar, y normalmente lo hacemos a distancia, ¿no? Yo platico un poco lo que vamos a hacer, nos conocemos ambos también, pero a mí es un placer fuerte. Yo aprendí mucho de ti para el tema de maridaje, desde hace mucho tiempo que venimos haciendo estas cosas. Y esta parte de la grasa, bola de vidrio. Y lo de la salta. Eso es un gran tema para el seminario de ahora. Nosotros para los chefs, a los cocineros, tenemos que, profesionales del vino, tenemos que inculcar también la forma de maridar correctamente. La grasa, la grasa es el mejor conductor para el tanino. El tanino está en la cáscara de uva, las semillas y en la barrica, ¿verdad? Entonces, realmente, esos conductores de tanino nos van a ayudar a que la percepción de estructura del plato baje. Es por eso que hay maridaje. Por eso jugamos con tipos de uvas. Si yo pusiera un Pinot Noir muy joven, tal vez aquí, pudiese ser un poco, faltaría la mayor estructura, ¿vale? Entonces, quiero también mencionar a los que nos están acompañando que esta edición que se llama InBot, tal cual, fue desarrollada primero para un club de vinos en Londres. Y después tuvo tanto éxito. Porque desarrollan dos vinos. Hoy están desarrollando una tercera uva, si no, más le pasa a Matanat. Es una uva importantísima en Uruguay y en Bordeaux. Pero, pero, en Bordeaux, en la parte de Francia, popularmente. Y hablamos aquí que es Cabernet Franc y hacen un Petit Verdeaux extraordinario. O sea, esta línea es una línea que llega a México con un portador que se me ha ido y se fue. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya prestado esta botella para hacer esta interacción. También decirles que, les preparo al final, pues ahí, excelente, pues, para llevar a casa a alguien que lo veremos adelante. Pero, bueno, en general, ¿cuál es la ideología de esta botella? Como ustedes ven, es mucha la tinta, es mucha la imagen en la cual ellos pensaron en uvas como el Cabernet Franc o el Petit Verdeaux, son uvas de estructura. El Cabernet Franc es una de las uvas que origen tiene en el Valle de Loira, Francia. Y también, como origen, pues, ha desempeñado perfectos vinos en el Bordeaux, como tal. Sin embargo, su origen clásico es en el País Vasco. El País Vasco español. Ah, sorpresa para muchos que nos escuchan. Sí, originalmente, este uva Cabernet Franc no es completamente francesa. Es de España. Por lo cual, pues, miren dónde acabó plantada en el tiempo. Por lo cual, incluso en algunas partes anteriores en la historia se le llamaba relletón. Entonces, Pepe, ¿qué esperas de una uva como esta? Estructura, potencia, mucho fruto negro maduro, una gran concentración de, tal vez, de vainilla, pues, moscada, va a ser llenar chocolates en el marco. Y en boca va a haber un tanino, esta sensación de textura y astringencia media alta, que nos va a acompañar y armonizar perfectamente bien este cordero. Pues, como no hay una salsa como tal que domine tal cual, la podría soportar, pero así va a ser un verdadero matrimonio porque no hay un maridaje. A ver, todos dicen que los maridajes con vino quinto son fáciles, ¿no? Sí, son fáciles. O sea, si con carne y vino, sí es fácil. Pero, recuerden estos puntos. Mucha gente va a preguntar, oye, ojalá, si hubiera picante, ¿qué pasa si los maridajes tienen picante? Muy difícil. Les puedo decir que no son algo sencillo de evaluar en un maridaje. Para mí, yo voy a llegar a cumplir algunas veces en el restaurante con cocina mexicana. El picante, hay que tener mucho cuidado, pero hay un conductor tal vez para eso. Yo les recomiendo vinos blancos, semidulces, con azúcar residual, que llamamos un poco necesitos, con el fin de que puedan tener, contrarrestar los niveles de picante. La comida mexicana, de todo lo que tiene esta parte de potencia tailandesa, por ejemplo, también, da mucho de la mano de vinos que en California también pueden encontrar en algunas partes como Rochamere Valley, Sonoma County, en algunas partes como, no tanto totalmente semidulces, pero sí con una presencia de azúcar residual ahí. Y el toque de la barrica, que es algo muy signature de esta zona, el uso del robo, de 2.25 litros. Muy bien, Roque. ¿Qué más sigue? Pues yo estoy ya en tiempo para empezar a preparar. Voy a dejarlos con Johan un poquito. Voy a ir preparando ya el cordero. Voy a estar aquí también platicando con ustedes y regreso para presentar ese plato. Vamos a enseñar otra vez el corte. Aquí tiene el hueso tal cual, que sería el hueso del fémur. Es un hueso pequeñito, se percibe pequeño porque es un animal muy pequeño, sería una rodaja mucho más grande. Pero es tal cual, una rodaja del fémur, con lo cual es un corte interesantísimo. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una pequeña degustación. Aquí ahorita lo que Pepe va preparando el plato. Puede ser la cata de Inglot, la cual quiero decirles que la producción de esta bodega, pues declara 500 hectáreas realmente. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de una producción importante, en un poquito más de casi 4 millones de botellas aproximadamente ahí. Estamos en una dinámica de cierta producción amplia. Este vino se produce específicamente con 4 hectáreas, ¿vale? En la gama Inglot, trabajan aproximadamente 18 mil botellas en producción. Y hablamos de que, como digo, buscan la calidad, buscan la calidad total. Y la imagen fue pensada en el color, en la pigmentación, que aporta las uvas que eligieron para hacer esta edición. ¿Vale? Pues bueno, Pepe ya traigo una tinta acá. Ahorita les van a poner algunas imágenes de lo que él está haciendo ahora. Vale la pena analizar la forma de la cocción. Eso es fundamental para la realidad. Y que no sé lo que quieres decirles un poco, ¿qué vas a empezar a hacer? Claro. Mira, lo que tengo yo aquí es algunas verduras con otra cocción, que son espárragos, los espárragos solamente es blanqueado, la cenabria cocida, ¿verdad? Se los digo. Eso, me acuerdo que era estudiante, que pasaba mucho que entendíamos la verdura como que había que blanquearla, muy alente. Unas, unas historias medio raras, eso es, después uno ha entendido, no debe crujir la verdura, ¿no? O si son bastones para un manco chiquito, pues sí. O si no, no debería crujir, debe haber un círculo, y no se puede estar rico. Lo que no se está seguro es que hice una especie de glaseado, un fondo de ternera, a un tercio de altura, llevar una porción combinada, o puede ser una porción al horno, pero a par, si fuera cerca de una porción seca, a par con aluminio, o con algún plástico, si puede ser posible. Y en este caso, un plástico sombrero, después redujimos por cualquier glaseado, mañar, que han estado en las rodajas, pues con una rodaja, después vamos a dar papitas, con verduras de cocina, sal, aceite de oliva, y esto ya lo está listo, para que cuando repose, nuestra carne, que están aquí, estos center pots, del cordero, pues tengamos la opción, de ya nada más calentar, las verduras, y montar. Tenemos el sartén ya precalentando, debe estar muy caliente, a ver también, el tío me encanta esta mancha, porque, nunca hayan podido ver realmente, cuál es la temperatura, de tocar un sartén, ahí está en 120, va para 120, voy a poner en 120, 200, para que esté, súper súper caliente, y que segue perfectamente, la pieza del cordero, agregamos un poco de aceite, un poco de sal, y vamos a ir bañando, un poco de la escuela francesa, ¿no? Pepe también. La verdad es que sí, mucho, o totalmente francesado, este plato, ¿qué pasa también? Bueno, no me juro, la vez que estamos ahí, en un restaurante muy mexicano, me hacía un historico, como el doctor me sojado, y la vez que no, porque voy a hacer algo que sea, también fuera de, la transmisión sigue, ¿no, Angie? ¿No? Entonces el wifi, se va y regresa, ¿no? se escucha bien, creo que ya estamos, ya, perfecto, ya, perdón, tuvimos un pequeño fallo técnico, estamos hablando del platillo, disculpen, se fue un poquito la luz, pero bueno, seguimos, así es, vamos a, vamos a, vamos a poner un poco de acento, en la sartén, estamos, ya está caliente, ¿verdad? Caliente el sartén, tenemos sal, de este lado, me gusta mucho poner la sal, primero, porque, con ayuda también, a que no se pegue, sobre todo, en el tema de acento, más todavía, siempre recuerden, no, no ver la carne, el huevo de acá, ahí se queda, oye, marrilla, pero no, ya que eso le va a poder, ahora, ese triste dolor, ahora sí ya, empieza a descender, vamos a poner algunas hierbas, aquí en estos costados, romero, con niño, que son las hierbas plásticas, donde decía, aquí no te voy a agregar, aún vosotras cosas, yo no estoy de acuerdo, y, pero no me dices, aburrata, ¿no? es el de ellos, claro, pero lo que queríamos, esta interacción, entre el cordero de, de, y, conocido en el carácter, entonces, opacar los sabores, de la carne, de la cionadora, al manejo, lo más correcto, barra, y, etcétera, etcétera. Incluso, vimos a algunas que van acompañados, con algunas notas, que nos vimos, que parecen, más como este, que tenemos con los ocho meses de barrica, no sé si sigue la traducción, pero bueno, ok, sí está conectado, estupén, seguimos hablando, no más que estamos teniendo, un problema de luz, pero bueno, los vinos que tienen, meses de barrica, a los que nos están escuchando, usualmente, tienen esta sensación, de usar hierbas, como que, estás usando, por ahí, tomillo, estás usando romero, verdad, pimienta, fresca, las hierbas, son parte de la composición aromática, de este, de este etiqueta, así que, Adam Metler, quiere que conozcan ese nombre, los que no lo escuchan, Adam Metler, es el hemólogo, el jefe, de esta bodega, como tal, uno en especial, de este proyecto, Inbox, tal cual, y llega a México, recientemente, tiene mucho de mercado mexicano, con una importadora nueva, que te dijeron, aviones, es el futuro, que ahora hay que poner, más que nunca, no? Sí, nosotros le estamos, a los ciudadanos, y los ciudadanos, pero es que, cuando hemos, abierto, ya la agarré, hemos tenido, a veces, que no pudimos, vino mexicano, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta, pues, la riqueza, de los que no podíamos, llegar, pero que también, el vino mexicano, le ha tenido una fuerza, de la gente, entonces, ahora, poder llegar a ese espacio, en un lugar, también, a los que son muy cercanos, y además, contratan a muchos mexicanos, esa fue la cosa importante, de la riqueza, y por eso, es un gran punto, obviamente, muchos de los, California Dreamers, son mexicanos, tenemos bodegas, impresionantes, con directores de neología, y ya, me recuerdo una, y creo que la pueda mencionar, que es que, en los días, en los días, se tiene directores, aromólogos, y en los mexicanos, y tenemos una gran cultura, atrás de ellos, los que nos van siguiendo, así que, si les parece, que ya está bañando, poco a poco, ¿no? La pieza, y bueno, y esto, pues, se impacta bien, en la carne, ¿no? Es necesario, hacer loco fácilmente, para que quede, parcialmente cocinar, hay dos puntos, en tibia, la pieza, con lo cual, empiezas a tener una cocción, o vas, vas teniendo cocción, hacia el centro, con lo cual, ganas, eh, haces menos dramático, menos agresiva, la cocción, y claro, los sabores lácteos, de la macequilla, este sabor a nuez, que empieza a quemarse, todas las hierbas, que empiezan a freír, brinda también sabores, aromas, súper, súper, bueno, bueno, yo diría también, eh, ahorita que estamos hablando, del maridaje aquí, tras hacer, vamos a darle la vuelta, para que venga, venga, hombre, venga, muy bien, bueno, los que nos acompañan, también importante, mencionarles, que el tipo de cocción, que los chefs escogen, para nosotros, al hacer maridaje, es fundamental, eh, no es lo mismo, un rostizado, a una parrilla, ¿verdad? Claro. Una de carbón, no es lo mismo, una brasa, no es lo mismo, un salteado, y este proceso, en el cual también, él está, pues podría decir, glaseando, constantemente, sacando el sabor, de las hierbas, y esto hace perfecto, eh, usualmente uvas, de estructura media alta, ¿verdad? En este caso, pudiéramos haber abierto, de la misma gama, de Michael David, el Petit Verdot, es una uva, usualmente se usa Pepe, en mezclas, en Bordeaux, Francia, y usualmente hoy, pues en algunas partes, de América, se usa, y también. Ya tengo listo, el práctico ya término, voy a subir a todo, ¿por qué? Porque a la hora de voltear, obviamente baja la temperatura, para que solamente se llegue a ese lado, y ya estamos listos para recostar. Ya prácticamente, la cocción está lista, es una carne, bastante suave, es una cocción roja, a medio, y aquí si no vale, el gusto, esta carne bien cocida, no puede estar, entonces vamos a sacarla, si a ver, si les pudiéramos describir el aroma, que sale, es tremendo, ¿no? Romero es, un poco pasivo también. Voy a dejar las hierbas ahí encima, voy a agregar la mantequilla, que nos sobró, para que ahí repose. Pepe, ¿hay un término recomendado, para este corte en especial, para la gente que nos sigue? Sí, deberíamos estar en un término medio, medio rojo, yo creo que, un rojo rojo, tendríamos que tener una carne, mucho más magra que esta, para que no se incomodo, pero en este punto, está buenísimo, creo yo, quiero pensar que nos quedó bueno, pero ya estamos para reposar, lo voy a dejar ahí, y me voy a ir con las verduritas, que está, ya de aquí a mí me encanta la toma, ¿no? Yo creo que esto tiene que estar muy rico, y va a estar súper fácil, súper neutro. Oye Pepe, pero ahí tienes cebolla, tienes papitas, tienes zanahoria, ¿verdad? ¿qué es lo que hay? Azúcares, tenemos hidratos de carbono, tenemos azúcares, tenemos realmente texturización, para poder complementar, qué elementos en el maridaje, los elementos que va a complementar, es algo importante, los sides, todas las guarniciones, son importantes analizarlas, al momento de decidir un vino, van a relevar la textura, y de ahí, pues quiero empezar, tal vez a catarles el vino, ahorita Pepe está, ya con nosotros probándolo, ¿Presenta por acá o por acá? ¿Quieres presentar ese lado? Sí. Y pues, ahorita, pues que ya va a sacar el platillo, pues vamos a hablar, directamente de qué hace la textura, claro, pues si te parece bien, hacemos la carta, hacemos la carta de este Cabernet Frank, entonces lo que nos sirve, por favor, traten de tener algo blanco, y aquí tengo el plato que me dijo Pepe, te puedo analizar perfectamente el color, traten de tener una hoja en blanco, o algo blanco abajo de ustedes, y por favor, la carta que les voy a hacer, es un poquito más enfocada, a un nivel más técnico, así que vamos a empezar, con la carta de este 2016, de la ABA Noda, el Cabernet Frank, es un 100% Cabernet Frank, realmente puede tener algunos adornos, otras humanidades, pero el dominante es Cabernet Frank, así que bueno, vamos a empezar con la parte del color, encontrando lo que es un rojo, ligeramente violeta, al centro, estamos en un vino limpio, brillante y muy cristalino, no encontramos ninguna señal de sedimentación, el vino tiene una buena densidad aparente, su viscosidad, es media a alta, alta a viscosidad, no tenemos ninguna señal de sedimentación, con lo cual el color es brillante y cristalino, una parte oprativa, el nariz, a primer copa sin moverlo, como lo tenía aquí, se recuerda a los aromas que está cocinando acá, Antonio, ¿qué pasa? Hay una gran, gran percepción de intensidad aromática alta, una calidad aromática muy refinada, que domina hacia las notas de groserio, fruto negro con hueso, y va mucho hacia las hierbas, romero, almillo, si lo tengo invasivo aquí, porque has cocinado aquí, raramente, pero realmente es algo que aporta, la nariz de este, in blood, cabernet franco, y después, vamos a moverlo un poquito, después vamos a darle un poco de rotación, vamos a llevarlo, nuevamente al olfato, desde esa aromática, siempre va a ser un aumento, por la oxigenación, hemos tenido que casi, 30 minutos, este vino en copa, por eso, desde que empezamos lo abrí, es un lamentable, yo recomiendo siempre más, una mejor copa, que un gran decantador, en este caso, una buena copa, nos va a ayudar a tener, y a sentir nuestro vino, poco a poco, en el caso de este 2016, entonces, ¿qué aromas nuevos hay? tal vez, un poco de salmura, el grosillo negro, la fruta negra con hueso, pero con mayor maduración, aquí, inmediatamente, a los que nos siguen, como sommeliers, o profesionales del vino, estás identificando, la maduración de un fruto, en una zona, ciertamente calia, tal vez, un poquito más, de sol en este año, una buena maduración, una buena concentración de casis, ¿no? también, mucho casis. Me gusta mucho, los hijos, y ahí esta sensación, también, y aparte, eso es genial, porque un sommelier, un chef, nunca hablamos los mismos, o sea, eso es como el enólogo, y el sommelier, y eso es algo padre, porque los que nos siguen, que sepan, qué es lo que nosotros hacemos, en un profile, en un perfil del cabernetranc, estudiamos perfiles genéticos, de las uvas, y qué resultados dan, en diferentes climas, en este caso, yo menciono, clima mediterráneo, pero a su vez, ahorita que estamos, vamos a probar, vamos a hacer un ejercicio, de ponerlo en boca, un poco de aire, sin embargo, ahora lo que, vas a expresar, empezó a 16 grados, ya está tirando a 18, ya no está completamente preso, pero está, está un poquito en la cocina, pero, viene bien todavía, es armonioso, el ataque es alto, el camino es, carnoso, la acidez es, la salivación, la salivación es media alta, poco por los maridajes, tanino, que dijimos, partes grasas, has utilizado mantequilla, has utilizado hierbas, y en esa conjunción, es donde tenemos que tomar decisiones, hacia donde ir, ahí se siente inmediatamente, el retrobusto, que cuando respiras y exhalas, vas a encontrar una sensación, como de vainilla, como de nuez moscada, un poquito acanelado, y es ahí, donde vamos a encontrar, texturas en boca también, con la parte tánica, yo les diría, que la acidez es media alta, no es muy brillante, pero, se siente el poder, se siente el poder, de un cabernet franco, muy estructural, y en general, el alcohol es cálido, hay una buena persistencia, en el de boca, entonces, yo diría, que con estos elementos, el cuerpo del vino, puede ser medio alto, entonces, el plato, que tú traes acá, en el término, en el que nos vas a presentar, con los jugos, con la mantequilla, con la materia grasa, con la proteína, creo que hace un gran, yo agregaría, de probarlo, lo que quede, sartén de mantequilla, lo tengo que usar, ya, inmediatamente, me dan esas ganas, de esa parte grasa, de la mantequilla, de las aromas que hay, y también, también las sangres, vamos a poner un poco, de esa enzima, que refuerzo, también esa parte, de esa parte, algo que me gusta, de la botella, también tengo que decir, lo que nos gusta, de esta etiqueta, que nos han mandado, que no lleva mucho tiempo, en México, pues es un diseño, muy vanguardista, un diseño moderno, donde hay un poco, de esta parte de imagen, quiero hablar un poco, Pepe, porque, yo creo que, en el plato, tanto del vino, hoy tenemos que cuidar, mucho los elementos, de lo que llamamos, la sustentabilidad, natural, en los viejos, así que, en esta botella, en la parte de atrás, ahora, yo voy a acercarme, en la cámara, para que lo puedan ver, aquí, justo aquí, en esta edición, en este sello, acá, tiene algo sumamente importante, que fue lanzado, en Lodai, en el año 2005, esto se llama, como tal, Lodai Rules, Sustainable Wine Growing, esto es súper importante, para la, para el desarrollo, de la viticultura, de California, porque, no solamente reúne, las sustancias naturales, en el entorno, sino también, el cómo combater, los roedores, por ejemplo, que incluso, en muchas partes de Calipones, utilizan halcones, y aves de casa, pero siempre teniendo, un control en el ecosistema, el manejo del agua, en este punto, también, se irriga, y en cada punto, incluso en el humano, este tipo de cosas, y percepciones, de certificaciones, incluso analizan, la posición social, y el entorno, de amabilidad, con otras boderas, que significa eso, que tienes que ser, incluso bueno, con tu vecino, y tienes que tratar, muy bien, a tus empleados, y eso es algo, que me encanta, en la materia, de los vinos de California, que realmente, este sello, que van a encontrar, aquí atrás, lo de rules, recuerden, wine growing, sustainable wine growing, muy poca gente, se los va a explicar, pero realmente, desde el año 2005, son bien estrictos, con la manera, de realizar, esta certificación, y obviamente, usar, en menos, la menos cantidad, de elementos, no naturales, en el vinilo, eso es lo más importante, pues bueno, no sé, yo me imagino, que también, vamos a empezar, a tener algunas dudas, a lo largo, de la degustación, hay mucha gente, pueden escribir, en el chat, en el Zoom, algunas dudas, para Pepe, en la materia de cocina, para vinos, pues también yo, y si les podemos ayudar, en armas, pues que bueno, recuerden, que estamos probando, un vino, de la parte central, porque somos, muy centrales, de California, estamos hablando, de Loday, que está ubicado, básicamente, en el condado, de San Joaquín, y Sacramento, o Conte, estamos justo ahí, muy bien, Pepe ya está emplatando, así que, vamos si quieren, a verlo, es genial, ahí está, perfecto, se está emplatando, tenemos que replicar, esta ya, cuando el COVID, se termine, Pepe, ya como, hoy lo vamos a probar, eso es, si lo sé, con más compañeros, con más amigos, por supuesto, entonces, pues yo creo que, a ver, elementos que no son tan fáciles, de maridar, evidentemente, a la gente que ha estudiado, tanto cocina, como vino, son los elementos, altos en clorofila, evidentemente, esos son los más difíciles, pero, cuando hay materias grasas, que nos incorporen, el maridaje, va a haber una interacción, estupenda, ejemplo, estas cosas, que ponen pepe en el pato, son excepcionales, para reducir, los niveles tánicos, también, esa parte de la papa, o la textura que tiene. Claro, aquí tenemos, un poco de la sangre, tal cual, lo diría, son los jugos de la carne, que al cortar, se pierden, reposamos bastante, de ahí que pueden ver, un tono muy agradable, al centro, hay un rojo, sobre todo cercano al hueso, un punto de rojo, al centro, está perfecto, el término, no me puede regañar Alex, este, y tenemos por aquí, lo que, quedó de los jugos, de este fondo de ternera, usados para la cebolla, los jugos que se hacen, en el traste de reposo, que va a ser la salsa perfecta, por eso, no hacía falta, hacer más salsa que esta. Bueno, entonces, aquí viendo hacia la cámara, tenemos el vino, tal cual, entonces, analicemos, Cabernet Frank, razones, nuevamente, en un backup, aquí en el plato. Primer punto, materia de grasa, ¿vale? Una sustentabilidad fuerte, con las azúcares, que da la cebolla, las texturas, que dan los papines, evidentemente, los elementos más, el más complicado, serán el espárrago, siempre y cuando, hay una interacción conjunta, vamos a tener, un brillante desempeño. Y quiero decirles algo, no todo es técnico, en el mariaje, tienen que disfrutar, o sea, a grandes rasgos, yo creo que lo hemos hablado tú y yo, hay que disfrutar, ¿no? Por supuesto. No todos, son reglas, no todos, son recomendaciones, ¿no? Principalmente. Pero creo que todo surge de recomendaciones, ¿no? Y eso sí es muy importante entender, y eso es disciplina, es algo que tú has entendido toda tu carrera, y que esa parte es necesaria. No se puede, claro, se puede improvisar, y hay genios. Hay uno que otro genio en el mundo, hace poco lo platicaba en una mesa, no hay manera de, sin esfuerzo, sin dedicación, sin estudio, y sin no aprovechar todo lo que ahora nos estamos platicando, llegar a resultados positivos. Claro que hay ciertos gustos, ¿no? Y hay gente que tiene gran nariz, pero yo, muy sencillo me encuentro gente que tiene una nariz estupenda, pero que no necesariamente la ha educado a cocinar, o a probar, en este caso, alimentar. Sí, yo creo que, a ver, saludos, que ya se habrá que te hidrates, ¿no? Pues repito otra vez, las percepciones del maridaje deben de ser, ciertamente hay recomendaciones objetivas, como en la cocina. Hay objetividad, hay técnica, pero también tienen que ustedes descubrir sus gustos personales en este camino. No quiere decir que tenga que gustarles este maridaje, tal vez, pero pueden alternar con otros estilos. Les quiero decir que en esta zona, en Oda y en California, van a encontrar la más amplia, o de las más amplias variedades de uva plantadas que tú puedes imaginar. Aquí no solamente, anteriormente, históricamente el Zinfandel, que es una uva muy estructurada, con un nivel alcohólico alto, pero vas a encontrar hoy día uvas de España, Tempranillo, Graciano, ¿qué escucharon bien? No se me está yendo nada. Es así. En esta zona de California, puedes encontrar uvas alemanas, ¿no? Puedes encontrar uvas pítalo-austriacas, como en que Ustraminer, puedes encontrar variedades, o sea, italianas, o sea, la ABA tiene gran diversidad, que permite la plantación de estas variedades que hoy, pues son modernas. El Cabernet Franc, que es el primer vino que desarrolló Michael David con Cabernet Franc, y realmente ha sido un total éxito. Así que yo no sé, porque eso es como lo sientes para la cocina. A ver, dejemos el plato de hoy, que es, ¿cómo lo has sentido el vino? Que tú como chef, ¿cómo lo sientes? Es un vino, pero es potente, es un vino sabroso, ¿no? Que realmente sientes, que estás tomando un vino con complejidad, muy redondo, el tema del auto-sano de barricas, que se mude. Y puede tener un poco de salud, que eso ayuda, porque no tiene ese estorbo de barrica, que también de pronto se hace complicado con los maridas. A mí no me gusta que tenga tanta barrica, pero me dirá, de pronto hay vino, es un vino para tomarse, no para parirar. Este creo que va estupendo para todo ser. Oye, bueno, por eso, si estamos pensando en casa, claro, pensar en el pato. Claro, sin duda. ¿Qué uva podría ser el California para el pato? El cirá. Bueno, vamos a voltear a ver el cirá, mucho. A ver, incluso en la mexicana. Pregunta. El esparrabo es muy difícil de amaridar. ¿Tuvo una preparación especial o solo fue grillado? Solamente se mezcló con el fondo de ternera, que el fondo de ternera va a ayudar, claro, al horno, con esa parte muy herbal, muy verde, que a lo mejor no ayuda a amaridar, ¿no? Sí, pero fíjate, es una gran pregunta, porque quien no lo hace, tal vez ha sentido la complejidad que hay al probar un elemento de clorofila con taninos, ¿no? Claro. Es una sensación como realmente metalizada en tu horadar. Es una gran pregunta. Mi sugerencia, cuando vemos manidades, y los chicas les encanta el espárrabo, no nos vamos a quitar el espárrabo, ni hoy, ni nunca. O no puedes dejarlo de usar porque... O le pones el blanco. O le pones el blanco. Tienes azúcares con la cebolla que hiciste, que está estupenda, y ya casi que estás tentando en caramelización un poquito. Sí, sí, eso. Eso, repito, va a ayudar muchísimo a complementar maridajes. Si tienes la difícil tarea de encontrarte con elementos como elementos con clorofila, elementos de esta índole, trabaja sobre los sites, trabaja en las salsas, complementa el plato. Es una gran pregunta. Es mi mejor. Por ejemplo, podría tener también una salsa holandesa, una verneza, que ya completaría mejor el redondaría el tema de grasa y el huevo, que ayudaría a que todos los más pudieran completar. Fíjate, ¿qué ejemplo sacaste? Una de las salsas que... La verneza con estragón. Sí, es una de las salsas más. Y el estragón es un potente conductor, es un ejemplo claro, en lo que hace una materia grasa. Si no me equivoco en esta salsa, las yemas son principales. Totalmente. No, es un saballón. Es un saballón. Y básicamente, pues, este es un ingenio PP, es ejemplo de cosas más técnicas, que cuando él nos dice, Johan, si le pongo esto, ¿cómo cambia? Pues cambia mucho. ¿Por qué razón? Porque al tener huevo en esencia y hierbas, podría saturar un poco el plato, a mi punto de vista. Porque ya hizo una cocción con hierbas, excedentemente caliente. No, y no podría ir estragón, que está sianizado, con mentoles del romero y del tomate. Bueno, la otra, en la parte de defensa del plato, el espárrago ayuda a descansar el paladar. ¿Por qué? Porque la papa no va a competir con ni con la salsa, ni con la carne. Las zanahorias tampoco. La cebolla tampoco. Entonces, terminas teniendo el riesgo de un plato plano. Eso es. Y ahí que el descanso del espárrago puede ayudar, aunque no tanto el maridaje, pero puede ayudar a que el plato sea más interesante y más largo de comer. Es muy importante el descanso cuando estás comiendo un platillo y pensarlo desde la ampliación del plato, para que puedas seguir queriendo comer con las mismas ansias que el primer bocado. Si no, te empiezas a aburrir. Tenemos otra pregunta. Sí. Dice, ¿podrías mencionar un poco más sobre maridaje con tipos de tanitos? Claro. Y aquí voy a hacer una interacción de, ya parece ser una clase de maridaje totalmente. Está maravilloso. Vamos a hablar de dos tipos de maridaje. Un maridaje... No vas a servir más, yo jamón. Yo no tomo nunca nada, pero... Yo tomo... Si lo pruebas nada más. Y trabaja, pero... Al final del día... Yo ya cociné. Dos tipos de maridaje. Complementario. Y otro que es básicamente de diferenciación. Voy a explicar. El complementario básicamente significa poner, como en este maridaje es un maridaje complementario. Es poner estructura con estructura, que se deriva en cada componente de tanto plato, y vino. Y en ese punto vas a encontrar balance. ¿Vale? Pero repito, aquí estamos hablando de el maridaje apropiado para este Cabernet Franc y viceversa. Porque lo hemos escogido así por esta bodega. Y después, el maridaje pues realmente que es como de diferenciación, que significa que vas a tener dos polos opuestos. Y los polos opuestos se atraen. Ciertamente, un ejemplo claro es el trabajar con quesos, por ejemplo. Un queso como el queso, quesos azules, un gorgonzola, o dos hoteles de Francia. Es un maridaje clásico. Eso es una aproximación diferenciada, de estructura, de sabor y de sabor. De totalmente componentes distintos. Entonces, puedes hacer maridajes. Hoy día, se los digo, a los que ustedes aman comer bien. Y ir a restaurantes, sé que los extrañamos mucho. Claro, yo más que nunca, y todos. Pero cuando viajamos, y los que vayamos a comer, no solo un restaurante Michelin, no olviden eso. A la calle, a los bobones de calle, a la cocina de la calle, en Tailandia, yo me acuerdo que literal salí, porque ahí me toman vino, en las calles. En algunas partes está prohibido. Pero son las cocinas más impresionantes que he probado. Y lo picante y demás, y poder maridar contrastes con vinos ligeramente off dry, como he dicho, con azúcar, y también un error de vinos con algunas proteínas, ¿no? Trabajadas con especias que no ubicas. Es lo más divertido que puedes hacer al maridaje. Diviértanse en el maridaje. No soy un sommelier que les voy a decir que esta es una realidad. Yo digo, 14 años de trabajo para poderme decir que esto no es verdad. Tienen que divertirse. Liberen su paladar. Y eso que probar, ¿no? Sin duda. Y más en el contraste. Podremos haber escuchado ya algo de contraste, pero bueno, iban también cordero con el vino que se eligió, que no tenía ningún sentido. Pero el contraste, creo que sí requiere probarse. Yo les voy a dar ejemplos de contraste. Tú puedes tener, yo en algunas partes en mi carrera, cuando hablábamos del maridaje, lo decían yo que estaba yo en Francia, no recuerdo que estaba yo en Francia. Perdóname, Johan, perdóname, pero te voy a pasar tus curiosidades. Ah, bien, gracias. Estaba yo en, me acuerdo en Soltero, es una zona donde se producen vinos dulces. En California, también hay extraordinaria producción de vinos dulces, por supuesto. Y siempre que nos daban, llegaban a ver con camarones pelados, frescos, con vinos dulces. Es completamente el extremo. Y lo único que había, era una pequeña mantequilla de hierbas, preparada, suave. Fue de mucha calidad. Creo que es contraste, pero yo no sé ustedes, pero el camarón es más bien dulce que otra cosa. Claro. Es una cosa deliciosa. Por eso mismo, a pesar de ser del mar, o sea, tiene esa sensación sápida, que puedes hacer un gran alidad. ¿No? Preguntas alguna u otra más que probamos ahí. Ya tenemos que probar. A ver, voy a parir rápido. Probando el mismo plato en tiempos de COVID, pero bueno, así es. ¿Por qué quieres? Yo casi vivo con... No, no, ponemos un pedacito de carne, y tengan su sana distancia, acuérdense, estén tranquilos. Y la cebolla en general, a ver, vamos a ver. Este es, se me hace un site extraordinario. Vale. Venga. Preguntan que si con qué tipo de vino blanco puede haber un buen maridaje con este platito. Venga, qué buena pregunta. ¿Quién la preguntó? ¿Sale el nombre? Ah, ok, perfecto. Los vinos blancos, usualmente están estigmatizados en el mundo, para poder hacer maridajes con carne, solamente con carne blanca, con salchichas, porque Alemania, Austria, lo hacen desde hace mucho tiempo atrás, claro. Alsacia, quiero decirles que los blancos pueden tener estructura. Te voy a decir que con este, si tú me lo pidieras con un somenero, te diría, no, no lo haga. Bueno, te daría una explicación de algunas zonas. Aquí en California, vamos a tener la producción de charrones con barrica, más, tal vez más marcadas del mundo, con mucho roble, con una sensación láctea, cremosa, muy estructural. Yo te diría que sí podrías acompañar tal vez un vino blanco con barrica de las zonas como Sonoma, Napa, específicamente, más a los carneros, por ejemplo, espumantes que han tenido antes, barrica, antes de hacer la segunda fragmentación en botella, pero no va a ser fácil. Hay demasiada, en este plato para mí, hay demasiada potencia. Hay demasiada potencia, lo podemos ver desde la parte de las estructuras y puede llegarse a perder. Yo, mi sugerencia sería, si, la verdad, mejor ir completamente con un aperitivo, empezar con eso. En este particular plato no lo veo. Te puedo sentir más, incluso, algún tipo de tinto con menos estructura que el InBlock que estoy probando, pero no me iría totalmente en el mundo blanco. Si me lo pilleras, haría esta explicación, sin embargo, pero no puede pasar. Si esto hiciera totalmente la parrilla, salvo esa carbón, una, tú me corrigues, pero una base de yogur con menta, pues a la mejor carne. Pero habría que obligar el marido. Y repito, muchos vinos del mundo, en la historia, se han trabajado con carnes blancas. En el mundo, o sea, te hablo de, no solamente California, que también lo hace, pero Austria, Alemania, particularmente Francia, han hecho variedades estupendos, no solamente con cerveza y salchichas y carnes blancas y muchos otros elementos, con vinos blancos. O sea, si hay una gran variedad de vinos blancos que utilizaría en California, repito, aquí en Loday van a encontrar hasta albariño, señores. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Te lo puedo? No me lo van a creer ahorita lo que me han escuchado durante la carta que he hecho variedades de uva que no vas a imaginar. Loday está produciendo albariño, tempranillo, graciano, repito, uvas tintas y blancas de España, de Portugal, Pepe, tinta cabo, está produciendo Tobriga Nacional, produce uvas que no te imaginas. Entonces, cuando estás en la zona, uvas productores como este también que estamos sumando, que es Michael David Winer, que está en un cabrón de Fran, está en propuesta. Esto, para mí, es el mejor ejemplo que ejemplifica el estilo del nuevo mundo. El nuevo mundo de los vinos, la barrica, la potencia, la estructura y la facilidad de permear carnes, cortes, con preparaciones que parecen básicas, pero hoy necesitamos más simpleza que el tanto adorno desde el punto de vista. Yo, yo pienso eso. Creo que estamos en una época donde la cocina se respeta más por la pureza de las cosas que por invadir totalmente. Y en los vinos es igual, hay que cuidar mucho la barrica, ojo, yo creo que California también está entendiendo poco a poco el balance de la fruta versus el roble. Porque en México una persona a veces que nos dice un maridaje y el vino no tiene mucha barrica, no puede regresar a un restaurante. O no queda satisfecho porque el vino no es pesado. Sin embargo, no tiene que ser pesado. Ojo con esto. Hay grandes vinos sin barrica hoy. Sin barrica y no necesariamente el uso del roble nuevo o tanta estructura en su estilo. Preguntan que si este plato con algún espumoso, cava española o complejo rosado. A ver, complicado para mí el tema, a ver, no imposible, diría otra vez, muy debatible, pero a mi punto de vista iría más por no ponerlo con el cordero con este estilo. No es que sea imposible. El espumoso como tal tendría que cambiar. Sí. El rosado todavía en el estilo de un clarete con potencia, mucha estructura en el color sin llegar a tener tanino, podríamos darle una oportunidad de comportamiento. Pero yo estoy seguro, ojo, blanco sin barrica, aquí se pierde. Un espumoso sin previo paso por roble antes de la segunda fermentación va a tener problemas también al ejecutarse. Entonces yo creo que hay ciertos mundos todavía que hay que atacar, pero hay otros platos que pueden ser. Te doy alternativas. En el caso de los blancos y esos, ve con ternera. Ve con ternera. La carne de ternera para mí es fenomenal. Incluso con algo magro, muy magro, ¿vale? Como un filete de res, la caña de res famosa que es muy sencilla de México. Pueden ser alternativas diferenciadas para poder jugar con los filetes de res de la sala. Exactamente, pero cuando hay grasa, cuando hay esta potencia, no lo veo mucho. Y preguntan que si con la potencia y elegancia del implot, ¿qué más sugieren maridarlo? Oye, ese debe ser sido la importadora porque, pues, ah, no, es otra persona, no hay ciertos super, no, siempre cuando nos dicen elegancias, pues la verdad que sí lo es, es un vino realmente elegante, fresco, fíjense que le añade, si se lleva cuatro años en botella, antes de comentar esa pregunta, pueden dejarlo en su cava al menos cinco años, siete años, es un vino que va a ganar mucho. Entonces, la pregunta otra vez, ¿an qué? ¿Exactamente qué? ¿Con qué más sugieren maridar el implot? ¿Con qué más sugiero hacerlo? Pues con muchas cosas, confitados, vayan con confites, ¿no? ¿Qué fe? Yo te diría a ti, si tengo este vino, oye, tengo esta estructura media alta, este tanino, esta fruta, esta zona de chocolate, semiamargo, esta sensación de vainilla, yo le diría con carnes de caza, o sea, por así les digo, no es un vino suave, estamos con un vino con buena estructura, yo le diría, por ejemplo, en Aves un pichón, es perfecto, el pichón se me hace una de las carnes de Aves de caza más elegantes que hay en el mundo, y cuando la cocinas bien es un manjar, el pichón es perfecto, por ejemplo, con una salsa que tenga trabajo clásico, buena estructura, una buena densidad, y un buen site que tenga de ratos de carbono, puede ser un puré de camote, algo de, si me entiendes, no sobre esta línea, y otra cosa, ¿con qué más se puede hacer? A ver, yo sé que los italianos me van a matar que me están viendo ahora, pero estamos hablando de los niños de California, y una de las gastronomías que más se consume en los Estados Unidos es la italiana, es la meditación, es de las que más hay, incluso en toda su historia, yo te diría que esto con pastas ligadas, con quesos, con un gran apadano, un rellano, con maduración, y me atrevo a decirte poner un poco de trufa fresca negra, fenomenal, o sea, ¿por qué? Porque si no, yo no me quiero ir, no tengo un chef, no estoy todos los días con un cocinero, entonces vamos a hablar de cocina de casa, yo lo hago en las marcas que represento el tiempo. ¿Que si con un pato o la ciruela? Fantástico, ¿qué va a pasar con el pato? O sea, yo siempre recomendaría usar el magre, el magre, en este punto, por la calidad que tiene, la estructura latinesa, y siempre como hizo Pepe aquí, un término un poquito no tan cocido porque es demasiado seco, ¿no? Pero repito, cosas de casa, no creen que todo es apta a gastronomía, la verdad, yo sé que tenemos un gran chef, pero a veces tomar vino Pepe nos complica mucho a los vinateros cuando estamos al vino, porque la gente lo toma nada más en los restaurantes. Tiene que ser el momento, ¿no? Y el momento requiere un gran plato y velas, la verdad es que es lo que puede ser cuando tienes. Pues mira, yo les recomiendo esto con un salbut de Yucateco, es una verdadera joya. Un salbut que cuando estuvimos ahí en Carpeche es una joya, por ejemplo, hay un platillo que se llama popchuk, popchuk es una tradición en todo lo que es la parte sur del país, es con ceniza tortilla, me recuerdo esta preparación, un amigo que se llama Patrick por ahí que lo preparó, es un maridaje estagnario, Johan, y otras cosas, muchas cosas, un poco materia de grasa. Nos preguntan al chef Pepe que sí, ¿qué postre le pondrían al vino? ¿Qué postre? Yo creo que en este caso un chocolate es un amargo, ¿no? 70, 80% va perfecto en cualquier forma, pero no sé si un fondante es mucho, yo creo que en un mousse de chocolate va muy bien. ¿Qué más? En contraste, eso nos daría mucho, esto en contraste con un helado de vaina y vainilla y un soufflé de naranja, por ejemplo, creo que podría ser una cosa súper, súper interesante. Estoy más jocando, pero bueno. Inclusive un royal con frutos rojos, un royal de vainilla con una coputa de frutos rojos y sería muy fácil la variedad, la variedad muy bien. Yo diría siempre que eso pasa, ¿no? Eso pasa en la vida. Cuando te dicen, el chef dice, ¿qué recomiendas con el vino? Vas a decir esto. Y aparte, en la parte técnica dirás, el chocolate es complicado de chicos para hacer maridaje. Yo sé que está muy de moda, pero es complejo para hacer maridajes con vino tinto por el camino. Entonces hay que moderar, hay que moderar. Pero ahí, si agregamos un ganache, exacto, no amargo, un ganache, un café, una parte crema, enriquecimiento, con una inglesa, una diplomata, que sea un mousse ligero, dulzón, ahí creo que puede quedar bien. Sí, claro. Luego jugar con las texturas del chocolate, que es muy clásico en muchos restaurantes, ¿verdad? Es fenomenal. Pero recuerden, hagan maridajes también en casa, en cocina mexicana, de casa, literalmente. Preguntan que si, entendieron que el tanino potente va con platillos ricos en grasa. Y los taninos suaves, ¿con qué sería el maridaje? Los taninos suaves, usualmente entonces, reduce los contenidos hacia carnes magras. Es evidentemente la lógica. ¿Por qué razón? Porque evidentemente no te van a soportar ni van a poder acondicionar la baja de estructura del platillo. Entonces, todo eso ya tiene sentido. Cuidar la sal, cuidar las especias, cuidar los elementos grasos extra a la proteína. Y hemos analizado incluso los sites que ha puesto Pepe aquí, que son bastante, bastante sobrios. No veo nada fuera de contexto o demasiado preparación. Bien, pues bueno, la verdad es que yo les diría que sigan tomando vinos de California. La verdad es que es un gusto compartir siempre un pequeño momento para analizar maridaje. Podríamos hablar de muchos maridajes más en el lado de los vinos blancos, espumosos, rosados y demás. Pero cada plato tiene una esencia y un alma. Cuando nosotros vemos en un restaurante, hoy está muy de moda, sí, Pepe, cena maridaje, ¿no? Creo que hasta cansado ya el consumidor en muchos lados. Y qué triste, porque debería ser lo contrario. Debería ser una emoción tremenda que para mí lo es yo cuando hago un maridaje y realmente Pepe lo sabe. Pues nos vamos y nos sentamos y literal abrimos los vinos, probamos los platillos y vemos qué funciona y qué no funciona. Así que eso es lo que más les recomiendo. Prueba y error, bienvenida. No hay una total regla, no hay una total verdad. Nosotros lo que les acabamos de compartir son recomendaciones profesionales que usamos al momento de tomar decisiones. en un maridaje. Y ser flexibles, creo, con el vino y con la comida. Y eso lo digo con los cocineros que estén ahí viendo. De pronto no queremos ser flexibles, creemos que el protagonista es la comida y no es así. son las dos partes. Hay un tremendo trabajo de años de historia, de conocimiento en la parte del vino. Entonces, si el sommelier y el vino requieren un cambio, más grasa, menos grasa, retirar acidez, eso nos llega a pasar muy, muy, muy seguido, pues hay que hacerlo. El buen cocinero sabe hacerlo y tendrá que hacerlo. El mal cocinero se iniciará en hacer lo mismo que ha dicho siempre. Y ahora, como un punto importante a los que buscan análisis de estudio en la manera de maridaje, estoy viendo el alcohol de estañada es de 15%. De hecho, 14 es 15, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando tengas un vino de 15%? No lo conozcas, apenas conoces un poco California. Primero que tienes que entender es que el tiempo en botella es fundamental en lo que vas a tomar en decisiones. Porque un vino que tiene un alcohol alto es una añada que lleva cuatro años descansando en botella. Vas a tener que que una recomendación es ver el añejamiento en la botella. Entre un poco mayor de tiempo me puedas brindar, va a tener mayor balance tanto acuónico, botánico como en las ciencias. Y eso te va a hacer un mejor complemento. Es decir, que ahora, en este punto, este mismo vino, si yo abriera una cosecha de 10 años hacia acá, es un 2004, 5, 3, sería diferente la interacción que voy a hacer con este platillo y posiblemente buscaría otra interacción en materia de textura, en materia de grasa, en todo. Pues buenos temas, pues no sé si hay alguna duda más, tenemos un espacio en el no para poder responder algunas dudas. Espero que esta bodega, quiero hacer un resalte también para el importador PP, tal vez no lo conocen muchos todavía, se llama Vino y se fue, es un importador, pues ahí tienes buenos amigos ahí en esta importación, emprendedores, el precio aproximado en el mercado de esta botella, pues puedo signar los 980, 950 pesos por ahí y hay un precio muy especial de un 15% de descuento que el importador está dando, 850, si gustan ustedes llevárselo en un momento a casa, mandar un mensaje, acuérdense, vino y se fue, ¿vale? Ahí está, pues yo me imagino que van a ponerles en las redes sociales y pueden encontrarlo ahí y no sé también si quieres dar algún detalle con J. Smith y todo lo que es. Te preguntan aquí que si algún libro más enfocado a lo técnico acerca de maridaje que recomiendan. Fenomenal, sí, claro, qué bueno que preguntan eso, pregunten, pregunten, esto no se da todos los días. Yo creo que uno de los que más sugiero se llama Perfect Pairing, Perfect Pairing en español es el perfecto maridaje, lo escribió un master sommelier llamado Vive, Evan Goldstein, tiene dos ediciones diferentes de maridajes donde yo creo que es una verdadera pequeña Biblia porque reúne cocineros de la época donde lo escriben y Evan Goldstein desarrolla uva por uva las reacciones que hay enfocando los platos entre sides, proteínas, salsas, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces, también les recomiendo mucho analizar la cata de agua o la infraestructura que tiene en el maridaje el agua. No es materia de hoy de hablarlo, pero es fundamental. En la buena cocina como todo tenemos que tener un agua de mucha caliente. Y preguntan ¿con qué tipo de vinos podríamos iniciar en vinos de California, región, uva? Fenomenal. Yo te diría que California es la respuesta. La ABA California como tal que puede provenir de varias partes de esta zona que tiene 139 ABAs, siendo de nuevas apelaciones American Micriculture Areas. Y básicamente yo te sugiero, yo personalmente me encanta empezar con la gente con el fin o no. Es una uva delicada, una uva suave, usualmente en California puede tener la rica. A mí me gusta mucho el resultado que da en Sonoma. me gusta mucho Push and Mirror Valley, por ejemplo. Me gusta mucho, yo te diría que los vinos de Loday son vinos que en la categoría pueden empezar a probar gente que no tiene tantísima experiencia. Están hechos para un corte moderno. Es una gran pregunta que incluso nos enfoca a un mercado, a los importadores. Porque hoy el consumidor, Pepe, como en la cocina, pues busca cosas frescas, que lo identifiquen, no tan, ¿sabes? No es un formal, no tan formales, pero en general con calidad. Entonces yo creo que yo iría por ellas. Pero una variedad que sí les recomiendo mucho es el Pinot Noir. Y aquí en Loday, acuérdense, quiero hacer una mención, Michael David Winery trabaja en una marca de muy buen precio y calidad que se llama Freak Shop, que está aquí en México. Acaba de llegar también. Ellos tienen Cabernet Sauvignon, tienen Petit Verdot por ahí. Estupendos. Se los recomiendo mucho. Son vinos que incluso pueden encontrar en las tiendas en estos días de confinamiento o los que todavía siguen. Yo seguía hasta el día de hoy. Pepe me sacó de confinamiento. Pero en generalidad eso es lo que les recomendaría. Empiecen con cosas, con poca barrica, una estructura media suave. ¿Vale? Y en los platos, pues bueno, prueba ya. ¿Alguna más que tengas con la carne y todo eso? Nada más, bueno, en la parte de carne, este corte es muy particular, no va a mentir, no se puede conseguir como tal directamente. La intención es experimentar estas cosas. Esto lo hacemos en algo muy divertido, en la Hini Sessions que organiza Alex, es maravilloso, trabaja con nosotros en todo esto, y que tiene un plan padrísimo que se desarrolla ahora en la competencia y que seguiremos desarrollando. Y este corte en particular, bueno, no se puede conseguir como tal, pero sí muchísimos otros cortes, ¿no? Ahora, que por supuesto también el entender que el cordero tiene esta variedad, que esta calidad de cordero tiene estos aromas tan delicados, tan sutiles, y el cordero americano tiene tantas posibilidades y que ellos explotan tremendamente los cortes, bueno, es una opción muy interesante, que además están apoyando muchísimo a la industria restaurante en México, y que de ahí que una empresa americana que en estos momentos de pronto siempre pensamos en cercanía y en bruto, es que para nosotros como restauranteros se vuelve una parte muy importante de apoyo, ya que están muy conscientes de lo que necesitamos como industria y de los que trabajamos en esto. Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias, Yocan. Pues yo diría, mira, me está comentando aquí el importador que hay un paquete de tres botellas por $1,550 pesos, que es un súper precio para tres botellas de vino de Fritz Show, ¿vale? Y si alguien lo desea, lo puede pedir con Carla Correa, que es la persona indicada en la importación, y lo tiene abierto por todo el tema COVID durante toda esta semana. Vale, pues yo quisiera agradecer a California Wise, a Adriana Cadena, a Angelica Reeds, que está aquí, Angie, que nos soportan toda la vida con nuestras metanías de conocimiento y simplemente hay que comer y divertirse, ¿no? A veces, no hay que ser tan técnicos, diviértanse, prueben los vinos de California, hay un mundo por descubrir de estos vinos allá para ustedes, pueden visitar California Wines en la página de Internet Oficial, hay un sitio habilitado para México donde está fenomenal la información, pueden encontrar las principales zonas, Central Coast, North Coast, Central Valley, van a encontrar van a encontrar cada una de las zonas con cada ABA, les recomiendo meterse ahí y empezar a husmear con nuevos productores de California, muchos importadores y les damos las gracias a Vino y se fue, con nuestra parte Pepe, a Vino Smith, por supuesto, a American Lamb, todos los que representan, ¿no? Me falta ya nada más una mención, es que ya abrimos en Marcon del Socalo, así que quien quiera ir, ahí nos vemos, este... Puedes encontrar vinos de California, creo que hoy en Marcon del Socalo, lo digo públicamente, es un lugar increíble, tienen que visitarlo, si no han ido, yo sé que, si les cuesta trabajo ahorita, es momento de apoyar a los restaurantes más que nunca, momento de apoyar a los importadores pequeños, no lo decimos en un tema como siempre, ¿no? lo que se está escuchando, es realmente, es excepcional la situación y eso merece la verdad. Es un mensaje profesional, cálido para todos, consuman productos gastronómicos, diviértanse en casa o en el restaurante y visiten el Bracón del Socalo, que es una verdadera joya, su personal, el servicio, son muy queridos, son grandes amigos. Últimas preguntas, ¿algunos libros que nos recomienden en cuanto a gastronomía y vino? Gastronomía y vino. Pues si quieres, tenemos gastronomía y te voy a irnos a mí. No, gastronomía, ¿qué pasa? Que de pronto empieza uno, bueno, depende para quiénes, creo que esa es la situación, si se trata de conocer las técnicas de cocina, libros básicos de cocina, El Pauli, para mí fue libro de cabecera con el que yo traje, este, explica qué es cocinar, creo que es lo primero, y ya si nos vamos a libros actuales, a mí, bueno, un día antes hemos usado mucho un libro de Cristina Macío del seller, de John Roca, la verdad es que es súper aprovechable, es súper fácil, trae también un CD, por ahí tengo, bueno, el póster es el último libro de pósteres, o lo último que se ha promulgado es de pósteres, ya que no tiene pósteres ahora, es una pasada, y aunque no sea repostero, es de volverte loco lo que hacían, este, no sé, y bueno, de sus restaurantes favoritos, creo que, por ahí es el que hay. Muchos libros de cocina, muchísimos. Vimos igual, yo diría que mi sugerencia en los vinos depende en qué punto estás, como Pepe dice, hasta dónde vas, en qué especialización estás en el momento, yo te recomendaría para iniciar uno de los libros que a mí, como diste uno que te inició, yo voy a decir uno que me inició a mí, que es Janssen Robinson, Art Class of Wine, es uno de los libros más completos que un joven de 18 años pudo tomar en sus manos, a mí me ayudó muchísimo, tremendamente, y te puedo decir libros por muchos, te recomiendo a actores como Oz Clark, por supuesto, les recomiendo mucho, diría, recurrir a sitios especializados de educación en vino como Gilson, como en español Gréneo de Sommelier, Gilson.com es una enciclopedia viviente de áreas del mundo que tiene todo, de verdad, es una de las más completas que he visto en los últimos años, yo he colaborado con ellos aquí en México en los últimos 5 o 6 años, educativamente, y pues mis sugerencias también lean libros que tengan especialidades, específicas, no todos los libros van a hablar de todo, entonces, mi sugerencia es por zona, hay muchos, estos unos de ellos, mis sugerencias. Y respecto a los otros vinos, Freak Show, ¿qué opinas? Sin duda opino que todos los vinos del mundo tienen que tener categorías de entrada en el mercado, deben tener un precio importante, no estamos todos para gastarnos, bueno, algunos sí, no que bueno, pero siempre tenemos que tener diferencia en el mercado, creo que el pino precio-beneficio de Michael Deming Winery vale toda la pena probarle, son vinos con una maduración considerable, recuerda un cuerpo medio hacia arriba, usualmente vinos exquisitos en fruta que van a acompañar platillos con cierta consistencia. Freak Show, definitivamente los probé yo aquí en México hace como 4 meses, tal vez 5 meses atrás, y la verdad es que la relación beneficio-precio en el marco de los vinos de California está sobre mi parte, ojo, es una marca que es divertidísima, tienen que ver las maletiquetas porque tienen, es una etiqueta circense, es como de circo, vayan a la página, el sitio web de Michael Deming Winery, incluso tiene hasta un hobby, está muy extravagante, muy divertido, y claramente están buscando un mercado. ¿Qué tal es la formalidad del tema del vino? No, es que estarlo para hacer el vino. Yo creo que eso ya lo estamos hablando, porque eso es un tiempo acá, no, de esa manera. Pero, ahora que fue el tema de la cerveza, No, pues, ¿por qué no tomamos bien? Ah, no, y tomaron, ¿eh? Quiero mencionarles que el canal, los e-commerce, todos los canales e-commerce, ya me meto que tengo negocio, pero, y última pregunta, en México, albariños de Loday se pueden encontrar? No, lamentablemente no. Fíjense, esto que les dije, yo creo que les causó mucho, mucho sembrado, porque van a encontrar incluso otras más, ulas italianas también, hay barbera, hay sandiolesi, cosas que de verdad no piensa uno que California puede estar produciendo. Ojalá, pronto, sé que son momentos difíciles en la importación, pero estoy convencido que la gastronomía, levantando de este pequeño asentamiento que hemos tenido, vamos a retomar nuevos estilos de vino, entre ellos uno del bariño, yo lo probé, yo he llegado a probar albariño de esta zona en California, en un viaje que realizamos educativo, la verdad es un, es algo muy divertido, acuérdense que el albariño es una obra de altísima acidez, que usualmente se caracteriza por tener una fruta no madurada, hacia la manzana amarilla, la pera, buena acidez, muy buena acidez. Pues muy bien, pues yo creo que estamos llegando al final de la transmisión, la verdad es que, pues gracias, Pepe, gracias, Genomenal California Wise, y los vemos pronto, cualquier duda, mis redes sociales, si quieren decimos, Pepe Salinas, en todas, de la misma ropa, Pepe Salinas, y yo como arroba Johan Son en Instagram, y mi nombre, Johan Madarraban, en Facebook, nos vemos pronto, y muchas gracias, fuerte abrazo, gracias. Gracias. Gracias.